Nos encontramos en la Biblioteca Juan Fijoy de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos haciendo esta presentación del ciclo de arte entre libros y esta vez con un grupo de jóvenes, estudiantes de la universidad, vamos a hacer una presentación de algunas obras artísticas, cuadros, pintura. Bueno, espero que les guste. Como la manera de expresarme. En este caso, a través del dibujo, en su momento lo fue el bordado, el mosaico. Lo defino como una parte de mí. Es un pedacito de lo que yo intento dejar y transmitir al otro. De lo que yo veo, como yo veo el mundo. Intentando poner un poquito de mi personalidad y mi corazón. Lo que yo siento por el arte, intentar transmitirlo a través de eso y que el otro, cuando lo ve, lo siente igual. Mágico, divertido y creativo. La técnica que utilizo para los dibujos son la tela y el acrílico. Al principio utilicé la técnica más del realismo con témpera, pero después, cuando empecé más a cansarme, utilicé el collage con papel. Y luego junté las dos técnicas, logrando una abstracción de las nubes desde el material del papel y la témpera. La técnica que estoy usando es acrílico sobre bastidor de madera. Por ahora solamente estoy con eso. Es mucho mirar por internet, me gustan mucho los bordados, fijarme en los colores, en los contrastes. Sacar la fotografía a todo. Tengo mayormente para después retratarlo a mi tiempo. Al igual que otra maña, es el necesito escuchar música mientras que lo hago. Lo disfruto muchísimo más, el tema de pintar o dibujar. Lo que trato siempre es de hacer como a mí me gusta, tratar de darle un toque muy personal. Y cuando tengo que hacer un pedido, por ejemplo, de un cuadro, es tratar de captar toda esa característica que quiere el otro y hacer la mejor representación. Es difícil, porque todas tienen algo. Puedo decir también que me gusta mucho hacer el mosaico y el mosaico es como mi fuerte o el bordado. Es como que de todas puedo rescatar algo. No tengo una obra que digo, esa me gusta. Cuando empecé a mezclar la témpera con la abstracción, que empecé también a agregar la palabra. Es algo que me gusta, es otra de mis pasiones, es leer. Y mayormente la poesía me transmite mucho. Pero mayormente mis obras no tienen nombres, es como todo un proceso. La mejor obra de todas me parece que es el de Frida. Creo que me llevó muchísimo tiempo. Cada detalle, cada destino, todo fueron imágenes totalmente separadas. Y al momento de unificar todo eso, fue como un desafío. Y bueno, el que trabajo más me llevó tiempo y el resultado es como maravilloso. En realidad esta es la primera. Sí participé de manera virtual en pandemia y fue totalmente distinto. Fue como más tranquilo para mí. Para mí en esta pasé muchos nervios, lo estoy pasando ahora. Pero creo que aprendés mucho de cuando te toca compartir con otros expositores, a conocerlos, a ver su arte, ver cómo trabajan. Eso es lo más rico, digamos, una muestra. Cada exposición me llevo conocimientos. El saber y compartir el arte a través de lo que se hace. Mayormente he hecho exposiciones compartidas, porque ha sido a través de los talleres que brinda la universidad. Y en esto compartido logré tener un poquito más de experiencia y tener el apoyo que te brinda el otro. Me llevo, bueno, toda la experiencia, la alegría de la gente, las sorpresas, las felicitaciones. Me parece que eso te nutre y te recarga. Así que me llevo eso. Es parte nuestra. O sea, somos arte, somos cultura. Siempre podemos tener una parte de... Nos puede gustar la música, nos puede gustar, no sé, el dibujo. Algo siempre de arte tenemos. Y creo que es re importante que lo defendamos. Uno de los motivos es que creo que el arte es fundamental para el poder relacionarnos y el poder sentir. El arte siempre lo he relacionado con poder expresar lo que yo siento que capaz que con otras cosas no puedo. Me han sido mi liberación o mi modo de escapar. Y creo que nos forma como personas el arte y la cultura todos juntos. Un motivo por el cual defender el arte, yo creo que es, bueno, está muy infravalorado. Me parece que todos podemos hacer arte de alguna manera y rescatar que es una posibilidad, digamos, ¿no? Y que es un camino para volver a reencontrarse y salir de alguna dificultad, como decía hace rato. Animarse a dibujar, aunque no tengas la técnica o sea la perfección, es animarse a ir sin miedo, que con dedicación y esmero, seguro que lo lográs. No lo tengo muy bien definido todavía, porque recién empiezo, pero los sentimientos que busco transmitir es la paz y tranquilidad que me da el atardecer de los días, el momento donde uno se puede relajar. Primero que nada es mucha introspección, conocerse uno mismo, tratar de sacar de algo, ponerle algo triste o alguna situación difícil de sobrellevar y tratar de canalizarlo por ese lado. Música Espero que esta propuesta les haya gustado y que convoque e incentive a estudiantes jóvenes de la Universidad Nacional de Río Cuarto a ser parte de estos espacios de arte, de cultura, de fotografía. Hay un montón de espacios disponibles y además considerar que el proceso universitario es mucho más allá de un libro y una biblioteca, sino que está rodeado de diferentes espacios para reencontrarnos con nosotros mismos, descubrir algo que tenemos ahí y no sabemos qué es. Y nada, que este proceso universitario sea llevadero con todas las cosas que podemos aprender y descubrirnos sobre todo. Música